Buenas noches, aquí donde ustedes me ven, yo he sido muy buen trabajador, en todas las empresas donde estuve fui el empleado del mes, me contrataban y duraba un mes, ya cansado de esa situación me fui a pedir la visa para los Estados Unidos, ese día me prestaron camisa, corbata, saco, pantalón, hasta zapatos, me eché loción, mejor dicho, iba más arreglado que unas elecciones en Venezuela, yo no sé por qué la gente dice que los cónsules gringos son mala clase, no, no, a mí me tocó un cónsul que era prácticamente un santo, más expresamente se parecía a San Pedro, porque le pedí la visa y me la negó tres veces, oiga, pero la cuarta es la vencida, me fui después, me tocó otro cónsul gringo y me preguntó, ¿tener esposa en Colombia? Yo, sí señor, sí, y tener la suegra viva, yo, claro, cómo no, y tener deudas grandes en Colombia, yo, sí señor, me dijo, ¿se piensa quedar en los Estados Unidos? Y yo, no, 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 me dijo, yo le aconsejo que se quede, oiga, porque me dio ese tipo la visa y yo más contento que un taxista llevando un turista sin Waze, oiga, me fui para Estados Unidos, ah, cuando saliendo inmigración me paran dos tipos de allá, dos oficiales, y me dice, un momento, le tenemos que hacer examen de inglés, y yo, ah, no papá, hágale, que eso es lo mío, el inglés es lo mío, pregunte lo que quiera, me dice, ¿cómo se dice dos teléfonos en inglés? Y yo, eh, teléfono tú. Y me dice, ¿y cómo se dice dos teléfonos ocupados en inglés? Y yo, eh, teléfonos tú, 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 tú. Oiga, y ustedes no me lo van a creer, en Hollywood trabajé en cine, aquí es donde me ven, trabajé en cine, ¿sí, señor? Sí, en la película Terminator yo era el encargado del doblaje, del doblaje de la ropa del protagonista de a Jonathan, sí, oiga, ustedes no me creen, creen que es falso, pero en Caramanchuma, así con este cuerpo y todo, a mí me llamaban el duro del triple X. Sí, 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 yo fui seis veces campeón de triqui, oiga, eso era una cosa... Sí, 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 de verdad. Y gracias a ese apodo, me dieron una escena erótica que hice con mi novia, y por esa escena tenemos un Oscar. Osquitar ya tiene dos años. Pero definitivamente la vida en los Estados Unidos no es fácil, yo ya estoy de regreso aquí en Colombia, porque por su cultura, por el café, por la música, por las mujeres, y por obviamente los deportes, me deportaron hace ocho días. Muchas gracias, hasta luego.